Nos quedan cuatro, nos quedan tres, y el último cuatro... Chicos, olvidamos, estamos en la carrera siguiente, pero comenzamos ahora mismo, pero es que nos olvidamos de grabar, así que... Pero bueno, pero bueno, a darle. Este, recuerdo que yo, este, yo estaba aquí usando la pulgolencia, y ver la punta de atrás que se ve por aquí, y no... No me pasa ni que... Yo sí, no hay que ganar, estamos perdiendo. Es el, es un, es el gozo de, de, de la velocidad del, de la velocidad de Mario, digo, de, de Mario... Oye, a ver... ¿Suite de Mario Rabbids? Ah, sí. A ver qué pasa, a ver qué pasa si, si, si no te... Eh, sí, no, no. ¡Ayudarme! ¿Ayudarme? No puedo, tengo, tenemos que... ¡Este tira un feo! ¡Este tira un feo! ¡Ey! ¡Ey! Dale, dale. Dale, dale. Más cierta, yo no me río así. No me río así. ¡Y qué feo! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Feliz Navidad! ¡Ah! ¡Mierda! 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 ¿Qué mi... Eh, sorry, sorry. Oh, no, estoy... Estamos perdiendo. No, güey. Me hace... Ah, primero, no. Estamos... Estamos... ¡Oye! Sorry. No me vas a ganar. No, estamos aquí, po. Pero no me vas a ganar. ¡Oh! ¡Uh! ¿Qué? ¡Uh! ¡Bilbara! Me vio el atrás de mí. Ok. ¡Uuuh! Se fue el Bilbara, creo. Tú viste lo que yo hice. ¡What?! ¡What?! Bueno, si pongo así, mira. Si pongo así, se hace así. Pues tengo que hacerle... Así. Hay que darle. Estamos perdiendo. Eh, mi Bilbara... Bilbara, por favor. Por favor, por favor, o sea... ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¿Viste cómo le digo de que... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, my! ¡Fuckin' way! ¡Oh, ah, ah! ¡Pero, sorry, sorry! ¿De qué me tengo que pasar? ¡Bum! ¡Bum! Por cierto, yo soy la cámara de arriba. Bueno, sí, y yo soy la cámara azul. ¿Cómo que la cámara azul? La cámara boom, digo. La cámara boom. ¡Oh, oh! Ah, no, viene esa cosa en primer lugar. Y le estaba... Y estaba dando a alguien. Yo creo que fue Wario... ¡Woo! No, fue... Fue a... A Koopa Troopa, creo. Eh, no... No está en segundo lugar. No está en doce lugar, pero bueno. Oye, atrás de ti está Koopa Troopa. ¿Qué? ¿Koopa Troopa? ¿En serio? Lo vas a ver siempre. ¡Woo! 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 ¡Soy un karateka ninja Dylan! ¡Woo! ¡Woo! ¡Adiós! Eh... Bye. ¡Oh, no se quedé! ¡Va a las amasas que hemos! ¡Oh, le di a alguien, le di a alguien! ¡Oh! ¡Que me caigo! ¡Oh, le di a alguien! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Que te casi! ¡Wow, ok! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡The fuck's thing! ¡Di, di, 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 di! ¡Di, di, 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 di! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Esperame! 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 ¡No, mira, mira! ¡Ah! Este es el recuerdo Ok chicos hasta aquí se acaba Oh oh 19 puntos Y nos vamos a perder Así que se acaba Gol